Yo trabajaba en CRBAR, me despidieron injustificadamente. La señora que me despidió fue Marta Hernández, la personal de recursos humanos. Ella fue. Y hasta ahorita le pedimos que nos dé la cara y no ha querido darnos la cara, que porque está en una junta. ¿Cuáles son las razones del despido? Las razones del despido fue porque organizamos algo que la ley nos ampara y ellos no están de acuerdo y tenemos derechos. ¿A qué te refieres? Me refiero a un sindicato. Yo tengo el tiempo de trabajar en CRBAR, tengo cuatro años con siete meses. Yo 18 años con seis meses. Trece años con nueve meses. Trece años con dos meses. Yo quiero ser en buena forma todos, sin pleitos ni nada, con la educación que a mí se me dio, porque yo no soy una analfabeta, yo nomás lo que vengo es a que me den lo que me corresponde, porque yo no vengo a robarles nada. Es dinero que yo me lo gané con todo mi esfuerzo aquí. Me ofrecieron el 50% por los 20 días por año. Soy madre soltera de tres hijos. Yo accedí a eso, pero al igual yo apoyo a mis compañeras, voy a estar con ellas siempre. Si me han pagado poco, no importa, que ellas les paguen el 100%. Tenía seis años, seis meses. Sí les dije, me dijeron que no procedía, que ellos estaban accediendo al 50%, que porque ellos era el único nivel que podían llegar.